La única razón por yo hacer este video es pedirle perdón a Puerto Rico por lo que dice en la canción del Huracán María que en ningún momento humillaría a nadie que perdió sus casas y sus cosas por eso pues yo tengo familiares que también perdieron sus casas y esa visión se supone que me saliera, se logra ver yo de la mente y después que monté toda la canción lo quité, esa canción yo no la iba ni a sacar yo había quedado en no sacarla con mi manejador y se filtró como quiera la versión viva que fue esa versión que decía tantas cosas negativas y a última hora la canción esa en verdad yo nunca la hago ese mi grado yo no me hace falta nada de eso y ahora mismo en mi carrera esa ha sido el peor error mío peor que caer por eso y le pido perdón a todas esas personas que se sintieron que se sintieron no que ofendí a los homosexuales, a Taína, a las personas que tengan SIDA las personas que sufrieron el Huracán María que perdieron todo quiero pedirle perdón a Taína porque le falta respuesta en la canción dije lo decía y esa canción yo la grabé, esa canción yo la grabé, esa canción yo la grabé yo no lo recibo, ella me odio y en verdad en verdad yo soy un loco y grabé todo eso sin pensar en las consecuencias que iban a traer y quiero pedirle perdón a Taína que a Taína yo nunca la he conocido nunca y nunca he sabido el tipo de persona que es yo a Taína cuando me dicen pues yo no la conozco nunca y por eso fue que ni pensé que se iba a sentir o como se iba a sentir cuando grabé la estupidez que esa que grabé y le quiero pedir perdón porque yo soy un hombre y perdón jamás yo humillaría a una mujer que jamás yo humillaría a una mujer y jamás yo humillaría a una mujer que tenga SIDA a un hombre, a quien sea que tenga SIDA la mamá de uno de mis hermanos de toda la vida tiene SIDA y jamás lo humillaría ahora mismo yo ni pensé en eso cuando grabé la canción que jamás yo humillaría a una persona que tiene SIDA a los homosexuales, me están viendo llamar por el jamás, a mí no me interesa quién es homosexual, quién no esto es toda su vida, hay homosexuales que son hasta millonarios, en política, en los políticos los homosexuales están en todos lados y eso ya es normal en la vida, cada cual tiene sus ideales y tiene sus, tiene sus ideales y ya ya se construye a lo que quiere hacer, jamás yo estoy humillando a los homosexuales tampoco todo lo que yo estaba diciendo era hacia esa persona que esa canción, hacia esa persona que yo estaba hablando yo sé que se malinterpretó porque las cosas que dije fueron bien fuertes y tal vez ofendí, no, tal vez no yo sé que ofendí a un montón de personas, no sabía hasta que vi en la reacción del público y... yo soy un hombre, yo pido perdón, jamás tengo en contra de los homosexuales, no soy homofóbico, jamás me importa, jamás humillaría a un homosexual en contra de SIDA, le pido perdón a Taina con con todo el respeto del mundo, le pido perdón a Taina y a todas esas personas que tienen SIDA que se sintieron ofendidas, jamás yo les faltaría respeto y... y jamás voy a estar humillando personas que están pasando por un... por... peleando una guerra así en su vida, tan seria como eso y... y yo sé que mis fanáticos se merecen que yo sea una mujer persona, le pido perdón a todo Puerto Rico, a todas las personas que ofendí de Puerto Rico, la tiradera es tiradera, son música, jamás le quería falta de respeto a... a nadie en Puerto Rico, ni humillar a nadie, que no tenían ni que se supone que ver con la canción y... y de los errores es aprender la vida, y ahí me caí una vez y me levanté y... yo aprendí en la vida que no es caerse, es levantarse y... aprender de los errores para no volverse a tropezar otra vez con la misma piedra y... y cada día tratar de ser una mujer persona y ser una mujer persona para... yo estaba perdido en la calle y... gracias a Dios ahora tengo una voz que el mundo entero escucha y... puedo hablar... de todas las cosas que yo he pasado y que he sufrido, para que los niños... que se críen en la calle, que vienen de... cualquier tipo de... situación bien negativa en la vida, se puedan superar... y... y le quiero pedirle perdón a todo el mundo que ofendí y esa es la única razón por este video... yo sé que mis fanáticos... muchos de mis fanáticos se sesionaron conmigo... también yo tengo fanáticos que son pacientes de... de SIDA... y es decirles falta de respeto, que les pido perdón... de mi alma, de mi corazón, jamás era falta de respeto a ninguno de ustedes... pero de los errores aprende, y uno vive y uno aprende para ser una mujer persona... y al timo ahora hacer lo que importa, yo soy un hombre y... 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 y...